Vení a disfrutar con tus amigos a las canchas de Césped Sintético de Fútbol 7 y Fútbol 11 de Club Embajadores, reserva tu turno llamando al 15-69-95-64 Club Embajadores, Avellaneda Independencia Tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a compartir, a ver Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 que la noche caiga y ahora Uh, 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 la noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un fernet, te lo hice 70 a 30 El party revienta Y en cámara lenta Te esperaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fernet, te lo hice 70 a 30 El party revienta Tan quemo, fuego, ceniza, quedan Mezcamo alcohol, playa y arena Me quemo el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, aprende y pásalo Amanecimos tú y yo Trata la vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, aprende y pásalo Andando arriba Siento una sola A media vuelta Danza el futuro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza el futuro Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ve ya que ya Quiere que la toque fe Sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trépate encima de mí Estar la vi pasó por ti Quiere que le pongan música Pa' que baile hasta abajo la bebé Te dimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música Pa' que baile hasta abajo la bebé Te dimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo Fuiste tú quien me sacaste a bailar Me sacaste a bailar No se estorbaba la ropa La hoja en tu boca Pasándome el humo directo a mi boca Esta vez no fui yo Fuiste tú quien dijo Vámonos ya Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su nombre se va Creo que la estamos flasheando Pero esta noche es tu madre Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Del suelo de la calle al telo No me ceda, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Cortes guachines Pero en la cama tiene bandas de berretines Vos de cileros Y esta de suerte Nací miedo a la muerte Se me llega la uva y que yo paso a recogerte Atrévete, tete Y de espaldas ponerte Nacho, quique, ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Y me vas a buscar Cuando su nombre se va Creo que la estamos flasheando Pero el cachetón mal Hace tiempo que no agarra a nadie de la mano Hace tiempo que no envidia Bueno, en ti yo te amo Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasas el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Robándote En el tequila agándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome Las marritas desplándome Quedando en la peda hoy pero Me quedo un porciento Y lucaré solo para decirte De mucho que lo siento Que si me ven con otra en una risca Salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese logo si no tiraste Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Alguna noche Y anoche si estás solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Alguna noche Y anoche si estás solita Yo te cuido varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' champol y sky Lo que siento por ti Me sube por la vérte Me pones caliente Ma' Ese huevo ¿Quieres estar? Yo te dios muchos dones Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te traes un bikini Una buca y unos blones Peno pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Me pones Si nos coges La tanteza es de las cuatro Uno chorrito En la playa Te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l guayao Y nos vamos Pa' la piscinita En guayao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Alguna noche Y anoche si estás solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Y anoche si estás solita Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti Hablan de ti Mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Me dejó el corazón vacío Ay, yo no era la calma Y yo muero del frío Que no yo te quería Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor Ya no sabía qué hacer Vos hiciste bien pero se me Me gustó lo que escuchas Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque lloro pa' vos Corté el teléfono Y subes con él Me dejaste el corazón vacío O sea, la de la calda Y yo muero del frío Que incluso se acerde Que tu amor era mío Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón, paga, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude, solo te necesite Hablo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me veo Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que es como Nos fuimos, son viables de amor y no paramos Seguimos, aunque caminamos en lo oscuro Salimos, te faltó valor y yo tuve compromiso Me pare del piso No sé si hice bien, pero ya me Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío No te lo ases No te lo ases í